hola compañeros vamos a preparar un baño de esparacitante como veréis tengo aquí unas bandejitas con agua ya preparada vamos a hacer una gotita de milagre de manzana de mucha cantidad esto solamente hacerlo una vez al mes puesto que el vinagre es un ácido acaricidas y de la brillantez de la pluma los pondremos al fondo de la jaula por seis vuestros para que no se mojaran semillas me está ayudando a mi hija Victoria a hacerle vídeo muy bien otro más mira mira ya se está moñando ahí muy bien Victoria espero que les sirva de ayuda si les gusta el vídeo pulsa un like sean muy felices y pasen un feliz verano si tienes alguna duda por favor consultarlo muy bien una más esto nos queda aquí y ya está pues nada compañeros un abrazo adiós 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 Gracias.